Estábamos esperando oficialidad a la noticia de si Novak Djokovic podía jugar o no podía jugar Indian Wells. Ya dijo el serbio la semana pasada que él no iba a esperar hasta última hora, sino que antes de que el sorteo del cuadro se produjera, iba a decir si jugaba o no jugaba. Y esta misma mañana ya el torneo de Indian Wells ha hecho oficial el comunicado donde Novak Djokovic se baja del cuadro. Eso quiere decir que la exención que pidió Novak para poder entrar en el país finalmente no ha llegado. Así que no tendremos al número uno del mundo ni en Indian Wells ni en Miami. Hombre, la noticia, José, es horrible para el tenis porque nos quedamos sin uno de los grandes atractivos, sin uno de los grandes puntales, sin una de las grandes estrellas en estos dos torneos que se avecinan. Y eso nos va a dejar, pues, de hecho, sin Novak Djokovic, sin Rafael Nadal y con la duda, váyase usted a saber, de si Carlos Alcalá llegará o no a Indian Wells. Pero bueno, hablando solamente de Djokovic, ha hecho al final lo que él dijo que iba a hacer, que si no daba tiempo a que esa exención se materializase, se bajaría antes del sorteo. El sorteo es hoy esta noche y ya vamos, sabemos, ¿no? Que no está Djokovic en él. Una pena, una lástima. Estados Unidos, que al final no ha decidido dar una exención a alguien, digamos, de forma individual. Las reglas no cambian hasta el próximo mayo. O sea que lo que sí podemos saber es que estos son ya los últimos dos torneos en los que Djokovic no va a poder jugar por no estar vacunado. Solo hay cinco países en el mundo, en todo el globo terráqueo, que no dejan entrar a extranjeros no vacunados. Estados Unidos es uno de ellos. Los otros son, para que situemos un poco, Pakistán, Yemen, Indonesia y Myanmar. O sea, son países, en fin, para que os hagáis una idea. Claro, evidentemente la noticia, pues, ha trascendido, ¿no? Todo el mundo hablando esta mañana del tema de Novak Djokovic. Bueno, algunos, muchos a favor, ¿no? De, bueno, ¿por qué deben cambiar en Estados Unidos su normativa si ellos piensan así? Otro, es increíble que en pleno 2023 esto esté ocurriendo. Bueno, al final, nosotros, analizando un poco la situación, vemos que Novak Djokovic puede entrar en Estados Unidos en 2020 y 2021, justo cuando la pandemia estaba en peor momento, ¿no? Cuando era su punto álgido. Ahora que todo está controlado, llama la atención que no le hayan dejado entrar ni en 2022, ni en este caso todavía 2023. Y sobre todo, Magic, que el propio presidente ha hablado, ha dicho ya el tema del bicho está medio controlado, prácticamente controlado, y que, como tú has dicho, en mayo se iban a liberar esta situación. Entonces, solamente se estaba pidiendo, pues, adelantar un poco este cambio, ¿no? Pero no le han dejado. Entonces, esto es lo que al final nos afecta a todos. Mira que los propios directores de Indian Wells y Miami, muchísimos senadores, muchísimas personalidades del mundo del deporte, habían hablado, oye, por favor, que esto ya está controlado, por favor, que se le deje entrar, y niña o así. Yo creo que al final, las dos cosas que tú mencionabas al principio no tienen por qué ser excluyentes, ¿no? O sea, realmente se está cumpliendo la ley, se están cumpliendo las reglas en este momento, no se está haciendo excepción de esa ley o de esas reglas solo por ser un deportista de alto nivel. Eso no quiere decir que las reglas no tengan ningún tipo de sentido, ¿no? Que es lo que yo creo que todos pensamos a día de hoy, que por mucho que Estados Unidos mantenga esto para todas las personas del mundo, a día de hoy, no tiene ningún tipo de sentido. Fíjate que si el torneo de Indian Wells se jugara en el mes de junio, Djokovic estaría compitiendo. ¿Es Djokovic un mayor peligro para la sociedad estadounidense en el mes de junio que en este mes? Yo creo que todos sabemos que no, que no lo es, pero vamos, te quiero decir, ni Djokovic ni ningún otro deportista no ha vacunado que quisiera jugar. Entonces, es verdad que en 2020-2021 no se tenía todavía ese instrumento que ha sido tan importante para parar un poquito todo esto, que es el tema de las vacunas, pero una vez está la situación absolutamente controlada, sin riesgo, todos los países han vuelto a la vida absolutamente normal, bueno, yo creo que a mí lo que más me sorprende es el empecinamiento de Estados Unidos en mantener una política tan restrictiva, que yo creo que le hace tanto daño incluso hasta tan adelante en el tiempo, y que eso no nos permita no tener a Djokovic, no poder tener a lo mejor a cualquier otro deportista de alto nivel. No tiene ningún tipo de sentido. Yo sí que pienso, José, yo puedo entender que no se haga una excepción solo por ser una persona, yo eso puedo entenderlo, para mí lo entiendo. Ahora bien, como decimos, para mí el problema de raíz, la semilla está en una regla estúpida, una regla absurda, que a día de hoy no debería estar en... Es que no deberíamos ni tener que estar debatiendo esto, es lo que yo pienso. Entonces, bueno, las cosas han dado así, y por suerte, como digo, por suerte ya de cara a Montreal, Cincinnati, US Open, Djokovic va a poder estar ahí, porque esto es, ya digo, una absoluta absurdez. Es bueno destacarlo, que si no ocurre nada raro, no más Djokovic sí va a poder estar en verano en Estados Unidos. Esto es simplemente algo que durará hasta mayo. Pero como digo, mira que a día de hoy, en pleno 2023, ya marzo de 2023, cuando miramos atrás a cosas que se han hecho en 2020, nos llama la atención de lo mal que se hicieron. De hecho, el tema del confinamiento ultra brutal que tuvimos durante dos meses y cosas así, que a día de hoy se harían de otra manera. Yo creo que este tipo de cosas, este tipo de normativas que estamos viendo ahora mismo aquí con el tema de Novak Djokovic en Estados Unidos, dentro de dos años miraremos atrás y diremos qué absurdez, qué cosa más tonta cuando se ha liberado en mayo, que no se podía haber hecho en marzo, que ya hasta los propios, todo el mundo está diciendo que ya todo está controlado, es como una gripe ya a día de hoy. En fin, como digo, sorprendente. Y fíjate que hasta los propios directores, que acuérdate, lo que ha cambiado, solo por poner un poquito en relieve la comparación desde 2022 hasta ahora 2023 o 2021, por ejemplo, que acuérdate que en ese momento los directores y los torneos decían no vamos a hacer una extensión con nadie, no vamos a pedirle al gobierno, acuérdate Luis Ope, que Djokovic pueda jugar porque tiene que seguir nuestras reglas, porque tiene que seguir nuestros dictados, lo que dice la ciencia, no sé qué, todo bien. Ahora en 2023, hasta los propios torneos le han dicho el gobierno, oye, por favor, dejarle jugar, que es un gran atractivo, que genere internet nacional, acuérdate de todas aquellas pequeñas cláusulas que se buscaban para que Djokovic pudiera jugar Luis Ope, fíjate lo que ha cambiado la tortilla, ¿no? De un mes para otro. Y por desgracia, estas reglas estadounidenses, que ya decimos, desde el punto de vista científico, no tienen ningún tipo de sentido, ni tienen por qué salirse de la uniformidad ya de todo el resto del mundo que ha hecho vida normal, gracias a Dios y por suerte, pero bueno, se han mantenido ahí, Estados Unidos ya sabemos que a veces es un país terco, ¿no? O cabezota en sus costumbres, y... Pero bueno, es curioso, ¿no? Resaltar esa comparativa de un año hacia otro, que ya hasta los propios torneos piden incluso que se haga una excepción, que es algo que a lo mejor yo no estoy tan de acuerdo, pero fíjate, ¿no? Las ganas que tienen ya de ver a Djokovic ahí. Todavía no es oficial que se haya bajado de Miami, imagino que de aquí a una semana y media también se oficializará, pero se nos ha quedado un cuadro bastante pobre en Inde Wells, teniendo en cuenta que no va a estar Djokovic, no está Nadal, no sabemos si va a estar Carlos Alcaraz, Estefano Sissipas va también con algún problema, está en duda, tampoco está Kirgios, o sea, bastantes bajas, Berretini también está medio lesionado, Sinha también está tocado, bueno, en definitiva... Estaba viendo, son 12 bajas, desde la lista, desde el momento en que se hace la lista principal hasta ahora mismo, que faltan horas para el sorteo, son 12 bajas en total, y dentro del top 50, Djokovic, Nadal, Kirios, Chilic, Korda, Goffin, Bonsi y Brooksby, o sea, fíjate la cantidad de jugadores, más los que están en duda, como te has dicho, Sissipas, problemas del hombro, todavía a día de ayer no ha viajado a Indian Wells, ayer estaba en París todavía, o sea que fíjate, está apurando hasta el final, y Carlitos pues, ojalá que se recupere, pero la lista, sí, sí, les preocupan. Yo imagino que Tommy Haas no estará muy contento, con el plantel que se le ha quedado en Indian Wells, siempre recordamos uno de los mejores torneos, si no el mejor torneo de la temporada, hablo, y ahora mismo, pues así están las cosas. Amigos, dejamos aquí abajo en comentarios, nuestra opinión acerca de la noticia, ya cuando se ha hecho oficial, y nosotros, como siempre, nos vemos en más vídeos, y más directos, ya sabéis, esta noche, 12 de la noche, aquí tendremos el análisis, en directo, de los cuadros de Indian Wells, y ya sabremos si Carlitos Alcaraz, está ahí o no, está, y el camino que tendrá el español. Magic, un abrazo, hasta pronto. Hasta la próxima, José, adiós. Adiós.